BOSTONRD.COM EXCLUSIVO PARA BOSTONRD.COM Bien feo, bien feo mami, bien feo Bien feo mami, bien feo Bien feo, bien feo Estamos en Norvia Play, aventura vinitada en la casa ¿Sabe como que estamos? Usa lo de BOSTONRD Fragancia a los mundos de entertainment Estamos aquí chilling, cogiéndolo suave Oye como que estamos Oye, aquí chilling, sin cuarto y sin nada No me quieren poner a sonar Y mira, ahorita suelo yo por ahí Y después estoy apagando gente ¿Tú me entiendes? Entonces lo que a mi me quilla es Que la Fraga de aquí de BOTO Digo, rinda mujer No me quieren poner a sonar Porque tienes miedo que yo la apaga No me quieren poner a sonar porque tienes miedo que yo la apaga A que yo, aunque Aunque me dan mis 20 y mis 30 pesos 30 Me dan mas que a mi Te dan mas que a mi Te dan mas que a mi No, yo no se A mi me dan 25 Ay no, chancealo, chancealo Entonces, lo que pasa es Yo no, yo no Yo estoy esperando que los promotores Yo estoy esperando que suba Pero después que yo regrese No tiemblen Yo de la pago de la corporacion ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Gorritas, di que no es Ya tu sabes como que estas Que tienes miedo que Dame pa yo la mina Oye, dame pa yo la mina fraga Digo porque tienes miedo que yo la apague Que problema No, pero que no Yo les paro aquí esta mochila Oye, a nivel de cerveza y vaina Y el lunes voy pa allá, pa cielo Y los montres de este tema van a presentarme Ya tu sabes como que yo estoy ¿Ves que es lo que? La aventura aventada con la casa ¡Préndelo, préndelo! ¡Préndelo, préndelo! La cuarta chuleta ¿Ves que es lo que? Yo lo pongo a esa Que no le cojan miedo a los montres Y después te vengo Pa Slay Y de gratis Y de VIP A nivel de Gold Label ¿Sabes que es lo que? No te copien Oye como lo estamos Melo allí Apunta allí A la Porsche A la Porsche Ya tu sabes Y a nivel de odisea Y ahorita llego yo en un BMW ¿Si? Cuidado Cuidado por ahí Que vengo yo a pagar No señores Aquí estamos Chilin Cogiendo la suaga Cuarta chuleta Y oye las noticias titulares Que hay por ahí Dicen que el menor menor Llegó en una nave espacial Y desde que vio A una que lo tiene fichado Se mandó Y está fichado Porque le van a hacer Titua Oye no es una no Dos y tres Que le van a dar Y así que le van a hacer Que es el tigre Yo no sé Yo no sé lo que están en esa gente Están con una vaina Fenomenal ¿Entiendes? Venga lo que Entonces Lo que a mi me quilla es Que si usted manda una mujer No lo hable Porque después lo ponen de paloma Por eso que lo ponen de cuernú Ve lo que hay Y oye Y lo digo con mucho orgullo El día que yo suene Que no tiemblen fragas ni gorritas Porque va a ser un apagón del diablo La corporación Rial ¡Riado!